Dentro de las políticas que ha planteado la Presidenta Bachelet, que es realzar el deporte y volver a recuperar la actividad física, sobre todo en la región de Magallanes, que tiene altos índices de obesidad, sobre todo infantil, nos hemos comprometido con el Intendente y hemos trabajado en conjunto para recuperar el recinto deportivo 18 de septiembre. Y vinimos a presentarle al equipo de deportes de acá los avances que llevamos en ese proyecto. Estamos ingresando ahora a principios de octubre al Ministerio de Desarrollo Social para la evaluación. Esperamos tenerla durante el mes y ya empezar a activar recursos, licitar y en lo posible iniciar obras en la primavera el próximo año. Poder tener un proyecto de esta envergadura, yo lo agradezco a la arquitectura, a la asociación, a la conversación, el respaldo que hemos tenido del Consejo Regional en la presentación ayer. Y es una inversión de cerca de 11.000 millones de pesos que va a arreglar todo el recinto en forma integral, incluyendo la reposición total del gimnasio principal. El poder tener esto coordinado y en trabajo con los equipos de Junji, con el Polideportivo Infantil. Muy contento, muy contento por todo, muy contento por lo que viene, muy atrevido, por decirlo así, de las cosas que en un momento quisimos hacer y que hoy día se pueden reflejar. Y muy agradecido y en especial agradecido del señor Intendente, don Jorge, el cual, no es cierto, y de la directora, por esa visión política, positiva, de futuro para Magallanes y que en el fondo lo que nosotros queremos de nuestras autoridades es un poco esa visión, esa visión de futuro, esa visión de qué es lo que tenemos que hacer, a dónde queremos llegar y por qué lo queremos hacer. Gracias.